Es muy difícil tener una buena productividad y desempeño en tu vida si no aprendemos, si no aprendes. Y en los talleres y servicios que nosotros ofrecemos a nuestros clientes hay una enorme dependencia de nuevos libros, nuevas teorías, metodologías. Y lo que hemos decidido para este año es compartir con ustedes algunos de los libros que nosotros ponemos atención, leemos, obviamente aprovechamos para entonces integrar nuestros servicios y sobre todo aplicarlo en nuestra vida. Y en esta primera sesión acerca de libros traemos un libro muy interesante, pero antes de entrar en este libro les voy a mostrar más o menos los libros que vamos a compartir con ustedes a través del año. Antes de hacerlo les envío un saludo a todos los seguidores que ya desde hace unos casi dos años nos siguen. Les agradezco muchísimo que pongan atención a los temas que nosotros compartimos, bienestar, productividad, desempeño, cómo vivir y ser mejores en este mundo. También envío un saludo al Consejo Empresarial de Salud, que nos han invitado y nos apoyan en la realización y difusión de todas estas sesiones semana a semana. Muy bien, voy a empezar compartiéndoles unas láminas. Déjenme cerrar unas, aquí está, unas ventanas que están por aquí que no me sirven, perfecto. Aquí está. Vamos a, perfecto. Muy bien, entonces. Estos son algunos de los libros que hemos leído y que vamos a releer en este año, que forman parte de nuestro club de lectura y no solamente club de lectura, también como dije antes, aprovechamos para aplicar en nuestra vida personal y también en nuestros talleres y servicios. Y si se pueden dar, no voy a entrar en detalle en cada uno de ellos. Este es, creo que son ocho y luego estos son otros ocho, dieciséis y otros ocho, veinticuatro. Exacto, más o menos van a ser alrededor de veinticinco libros que estamos leyendo con nuestro club de lectura. Y uno de los primeros es este de Stream Ownership o la traducción es un poco rara, pertenencia extrema. Lo voy a dejar en inglés porque creo que tiene más sentido. En fin, estos son los libros. Los vuelvo a mostrar en caso que ustedes estén interesados en ir a leerlos. Ahí está abajo el de Stream Ownership, de Jocko Willick y Liv Bobbin. Ok, muy bien. Vamos a, perfecto, a cerrar esta parte de PowerPoint. Y para revisar y analizar y preguntarnos acerca de este libro, voy a utilizar simplemente unas notas que yo tomé cuando lo leí por la última vez. y me sirven de mucho para irles contando por qué es importante este libro, qué es lo que le puede ofrecer a cualquier persona como nosotros, ¿no? Cuáles son las enseñanzas que deberíamos tomar en cuenta. Entonces voy a ahora compartir esto. Ah, perfecto, aquí está. No. Microsoft Word. Muy bien. Voy a ver si lo hago... Aquí está. Perfecto. Muy bien. Bueno, este libro se editó en el 2017. Los autores son Jocko Willick y Liv Bobbin. Ellos son ex militares. Y aquí está un poquito algo acerca de ellos. Jocko Willick fue SEAL de la Marina. SEAL es un tipo, es lo que yo entendí, pues un nivel de, digamos, de responsabilidad y capacidad, según el entrenamiento, de las diferentes divisiones que tiene el ejército americano, de las cinco divisiones. Y uno de ellos, dentro del área de la Marina, se le conoce como la, digamos, certificación o el hecho que después de un entrenamiento se le llama SEAL a todas estas personas que son utilizados principalmente para proyectos especiales que tienen un alto riesgo y que necesitan emplear una serie de habilidades que no todos los soldados tienen en la Marina o en las otras áreas del ejército americano. Dice aquí, durante 20 años fue SEAL ascendiendo de rango hasta convertirse en comandante de la unidad de tareas Bruiser, la unidad de operaciones especiales más decorada en la guerra contra Irak. Después de jubilarse, Willick continuó en el camino disciplinado del éxito, con fundó Echelon Front, es una compañía consultora de gestión y liderazgo de primer nivel y escribió, pues, varios libros. Está este, está Leadership Strategy y Tactics, está Discipline Equals Freedom, and the Way, este se llama The Way of the Warrior y es una serie también para niños, ¿no? La serie infantil y también tiene un podcast que se llama Joco Podcast. El otro autor se llama Leif Babin, sirvió nueve años como Navy SEAL, estuvo en combate en Irak durante la batalla de Ramad y un conflicto que resultó en numerosas medallas por sus esfuerzos. Después de sus giras, Babin se desempeñó como instructor de los SEAL en la Marina antes de formar parte de Echelon Front con Joco Willink, un grupo de capacitación en liderazgo que utiliza las lecciones y las experiencias que ambos aprendieron como SEAL para capacitar a líderes más allá de las Fuerzas Armadas y es obviamente el autor de este libro. Muy bien, ellos son los autores. De hecho, investigó un poquito, aparte de lo que hacen en esta empresa Echelon Front, también formaron un grupo de, digamos, de ejercicio que les llaman el Club de las 4.45. Y este club, por ejemplo, pues va, me imagino que antes de la pandemia o a lo mejor ya lo reinstalaron o reactivaron, van haciendo diferentes programas de ejercicios en ciudades en Estados Unidos y le llaman el Club de las 4.45, puesto que la cita para ejercitarse es a las 4.45 de la mañana. Eso significa que las personas se levantan por ahí de las 4 de la mañana para esto y tiene mucho que ver con uno de los mensajes que está en el libro, que es la disciplina. Ahorita vamos a revisarlo, ¿no? Puesto para que para llegar ahí a las 4.45 y estar listo, ¿no? Pues hay que levantarse mucho antes y hay que programar y hacer una serie de cosas para llegar con energía y entusiasmo a estas clases de ejercicio. No sé si en una de esas, aquí tengo el libro, en una de esas encuentro la foto de las 4.45 que me llamó la atención. En esta foto estaban en Nueva York haciendo esto. En fin, ahorita, aquí está por aquí. Ahorita les enseño la foto del Club de las 4.45. Aparte dan conferencias, ¿no? Está alrededor del mundo, sobre todo en Estados Unidos. Ok, y bueno, aquí voy a empezar a revisar mis notas. Me acuerdo que en el prefacio tocan varios puntos, pero esto me llamó la atención. La parte de disciplina, de buscar el éxito, dice aquí, no se trata de gloria y de victoria, se trata de operar en equipo. Se trata de un mayor rendimiento, puesto que, dice ahí, después de todo, no puede hablar liderazgo donde no hay equipo. Y creo que con esta cita, podríamos resumir gran parte del libro. Habla mucho de liderazgo, pero habla mucho de trabajar en equipo, de preocuparse por los demás, ¿no? Y de la confianza que se tienen ellos, puesto que entran en situaciones muy riesgosas. Y si no se tienen confianza, seguramente no pueden cooperar. Entonces, es muy raro, en el libro, bueno, habla mucho de, o comenta mucho de situaciones de un dubo riesgo y menciona cómo solucionaron o no la solucionaron, ¿no? Pero algo que es usualmente común en todas estas situaciones es la confianza que se tienen entre ellos para entonces cooperar y lograr, pues, lo que quieren lograr, ¿no? Los objetivos. En capítulo 1, déjenme ver aquí si lo puedo. Ok, aquí está bien. Capítulo 1 se llama Extreme Ownership, o más bien yo le llamo responsabilidad extrema. Habla acerca de qué hacer cuando salen las cosas mal, ¿no? Y si esperamos un poquito, seguramente algo sale mal el día de hoy para ti, para tu familia, para tu equipo de trabajo. Siempre sale algo mal. Aquí dice que, ¿qué hacer cuando sale algo mal, no? Revisar las acciones cronológicamente, explorar, explorar dependencias, indicar cambios en el flujo de trabajo planificado. Nadie tiene la culpa excepto tú. Ahorita voy a entrar a eso. ¿Qué quiere decir? Y asegurarse de que nunca vuelva a suceder. ¿Qué está haciendo ahí? Pues simplemente aprender de esa situación que salió mal, tomar la responsabilidad para evitar echar culpas y asegurarse que no vuelva a repetirse. Y esta parte que tiene, nadie tiene la culpa excepto tú, es una manera de pensar, una manera de tener una mentalidad donde evita completamente echar la culpa. Evita también separar lo que hace uno y hace otro. Simplemente todo lo que ocurre es parte, de un equipo y cada uno de nosotros, sobre todo los líderes, decidimos que todo es responsable de uno. Eso no quiere decir que hay otras personas que tienen su responsabilidad. Puede ser que ellos o ellas no lo hicieron como plan, como estaba descrito o planeado. Entonces, uno como líder debe de decidir, ¿no? Hasta dónde va a llegar su capacidad de acción. Y en el caso de esto, imagínense que en un equipo alguien falla, el líder toma toda la responsabilidad, pero esa persona asegura que esa persona que lo hizo mal o no hizo su trabajo, pues le va a ayudar, lo va a capacitar para que exactamente no vuelva a suceder. El líder debe, ¿no? Este es un principio de ejecución, dejar el ego a un lado para decir, yo lo sé o yo tengo experiencia. Simplemente hay que poner enfrente lo que queremos hacer, aceptar la responsabilidad, poseer todo en su mundo, ¿no? Esto creo que ya lo habíamos visto en una sesión aquí de Maxioma, donde si de repente, si decides que todo es tu responsabilidad, todo lo que pasa en el mundo es tu responsabilidad, entonces empiezas a dejar de criticar, dejas de echar culpas, dejas de separarte de todo y simplemente cuando algo está enfrente de ti que puedes hacer para ayudar a otro, lo vas a hacer, puesto que tienes esa idea y es parte de tu identidad. Quiere decir que todo lo que ocurre en el mundo es tu responsabilidad. Parece difícil entenderlo y cuando lo compartimos en los talleres, la mayoría de la gente dice, pues yo no soy responsable de lo que ocurre en la otra parte del mundo. Yo no estoy diciendo que vayamos a la otra parte del mundo a resolver problemas de allá, pero que simplemente pongamos los recursos en generar cosas positivas, claro, dentro de donde vivimos en nuestro contexto. Si algo salió mal, mira primero al espejo de la rendición de cuentas. Esto quiere decir, esta es una idea, imagínate que todas las mañanas te ves a tu espejo y a esa persona que está ahí, frente a ti, mirándote, le tienes que dar cuentas de todas las cosas que son responsables, que tú hiciste tanto bien o tanto mal. Esa es la rendición de cuentas. Aquí es lo que hice y si lo haces en frente de ti, no te puedes engañar. A eso se refiere esta parte del espejo de la rendición de cuentas y confirmar lo que se ha hecho, tanto bien, tanto mal. Entonces, capacita a aquellos que no hicieron su trabajo de forma adecuada, puesto que es tu responsabilidad que esas personas tengan una productividad y desempeño adecuado. Predica con el ejemplo, cuidado con la mentalidad incorrecta, en el sentido de que si algo no está mal o no está roto, no lo arregles. Esto es una mentalidad muy del ejército americano y de muchas compañías, yo creo, de ese país, en el sentido de que siempre buscan ir hacia adelante y mejorar las cosas. Pregunta sin importar cuán tontas puedan ser tus preguntas, ¿no? Por ejemplo, ¿puede haber otras razones por las que tu plan no se ejecutó con éxito? Cuando algo sale mal, es tan obvio lo que salió mal, pero cada uno de nosotros tenemos una forma de ver de esa realidad. Entonces, al preguntarnos si hay otra razón por la cual no tuvimos éxito, nos hace pensar fuera de nosotros qué otras cosas podemos observar, ¿no? Esta es una invitación para también cooperar y analizar lo que no estuvo bien. Ese es más o menos de lo que trata el capítulo 1 y de aquí yo te preguntaría si esto tiene sentido para ti, yo te preguntaría de qué eres responsable en tu vida, ¿no? Si la respuesta es pues de mí, de mi trabajo, de mi familia, es una respuesta muy tradicional, yo te invito a ir muchísimo más para allá, muchísimo más allá de esa respuesta para que poco a poco en ese concepto de tu responsabilidad vayas poniendo otras personas y otras cosas hasta que eventualmente todo el mundo sea tu responsabilidad y seguramente tu actitud ante cómo resolver los problemas va a cambiar. Vamos a ir ahora el capítulo, acá está, el capítulo 2. Equipo sin cuerpos solo... Esta traducción no es correcta. Aquí quiere decir que no hay equipos malos sino que solamente hay líderes malos. Esto quiere decir que todos los equipos con un buen liderazgo van a lograr lo que se proponen. Entonces, bueno, perdón, aquí la traducción no lo escribí bien. Sí, y este capítulo cuenta algo muy interesante. Hay dos, dos, este, hay dos, pues, ¿cómo se dice? Lanchas, barcos donde están entrenando los SEALs. Esto está hablando cuando ellos estaban entrenando para ser SEALs o cuando ellas eran ya este, este, ¿cómo se dice? Pues, comandantes para entrenar a las personas. Esto ocurre, de hecho, en San Diego y hay, este, un, este, un barco, digamos, no es un barco, es una, digamos, lancha de remos y hay un equipo que es bueno, ¿no? Que parece que está ganando en las pruebas que les están poniendo y hay un equipo que no es tan bueno, parece que está perdiendo perdiendo y lo que hacen es cambiar al líder, ¿no? De cada uno, el líder de un lado se va al otro y claramente ven en el siguiente, en la siguiente prueba que el equipo que supuestamente iba atrás de todos de repente gana, ¿no? Y se empiezan a preguntar qué es lo que el líder que se cambió al, a este barco, lancha de remos hizo a diferencia del, del otro, ¿no? Y ahí hay un aprendizaje para que entonces el liderazgo de todos empiece a cambiar y mejorar y es por eso que hay en estos puntos que puse aquí, el liderazgo es el factor más importante en el desempeño de cualquier equipo y la actitud del líder marca la pauta para todo el equipo. Aquí hay algo de reflexión que me llamó la atención, como líder la tripulación de un barco protege, bueno, como líder de la tripulación de un barco, ese líder debe de proteger tanto al barco, lancha, como le quieras decir, a los instructores, al personal de cualquier cosa que puede generar un riesgo para ellos. Esto significa, regresando al punto número uno, que cada uno de nosotros es responsable de todo, ¿no? El principio, verán que en el capítulo uno no, pero en el capítulo dos y adelante hay varios principios. Como líder no es lo que predicas sino que lo que toleras. Si como líder toleras que tu gente llegue tarde, si como líder toleras cierta calidad en el trabajo del equipo, entonces esas fallas se vuelven el nuevo estándar, ¿no? de lo que haces y eso es sumamente importante. A veces nos pues acostumbramos, ¿no? a cómo trabajamos puesto que así nos han dicho que eso está bien. ¿no? Y buscar la mejora, ¿no? A veces es rechazado puesto que ese no es el estándar, el estándar es otro. ¿Para qué hacer? ¿Para qué arreglar de más? ¿Para qué limpiar de más? ¿Para qué correr de más? ¿Para qué levantarte más temprano? ¿Para qué generar más dinero? ¿Para qué ayudar a más clientes? Usualmente la gente dice ¿Para qué hacer tanto? ¿No? Si con lo que tenemos está bien. Entonces eso es algo que a mí me llamó la atención en este capítulo 2 donde dice no hay equipos malos solamente líderes malos. ¿Ok? Vamos al capítulo 3 que es el believe o creer, ¿no? Y a veces aquí cuenta que los equipos allá en lo que ocurrió en la guerra de Irak se enfrentaban a situaciones tan difíciles que parecía que iban a perder que parecía que iban a tener fatalidades ¿no? En eso que estaban entrenando cuando lo lleva al mundo de los negocios también hay líderes de negocio que se enfrentan a situaciones donde dicen no creemos que podamos ganar aquí y aquí dice que si el líder no tiene esa creencia de que va a ganar va a ser muy difícil que motive a su equipo para llevarlos en cierta dirección aquí dice confianza en los equipos el vínculo de su hermandad es el arma más poderosa si no nos las quitas dice aquí perdemos nuestra cualidad más importante como equipo esta confianza de creer en el otro ¿no? es lo que como decía antes en el capítulo 1 es la fuerza más importante que tiene un equipo para entonces poder cooperar y llegar a los objetivos los principios de este tema de creer dice el líder debe ser un verdadero creyente de lo que se quiere lograr el líder debe desapegarse de los detalles a medida de lo posible y comprender cómo encaja en los objetivos estratégicos puesto que debe de confiar en lo que hace su equipo en diferentes niveles de responsabilidad y alinear pensamientos y visión a la misión que tienen en la mano ok aquí comienzan a hablar acerca de varios leyes de combate que mencionaré después esta primera es para qué digo para qué entender y preguntar bueno más bien por qué para perdón para entender hay que preguntar por qué no si te dan una orden muy bien te la dan no hay que cuestionarla pero si podemos preguntar para qué estamos haciendo lo que estamos haciendo puesto que si no el líder no comparte este el objetivo último para qué están haciendo las cosas va a ser diferente va a ser difícil que el equipo de trabajo realmente pueda entregarse a la tarea no porque no sabe exactamente por qué está haciendo lo que están haciendo el liderazgo no es una persona que lidera un equipo es un equipo es un grupo de líderes que trabajan juntos hacia arriba y hacia abajo de la cadena de mando para guiar y liderar ok esta es la parte dos y hay una parte aquí en el capítulo cuatro que es muy importante aquí hablan del ego cómo revisar el ego puesto que cuando algo sale mal como vimos en el capítulo uno empezamos a decir yo no fui fue otro empezamos a apuntar hay que poner a un lado el ego y poner el objetivo en medio quitando quién es quién aquí la disciplina habla de comenzar con cómo lograr la disciplina para poner tu ego al lado y para ser disciplinado y responder ante las responsabilidades o tareas que uno tiene y hay dos pasos muy sencillos comienza con cosas pequeñas y luego dice crea preparación para la vigilancia estar eso quiere decir desde el punto de vista militar tienes que estar consciente vigilando de tu comportamiento tanto de mente como de cuerpo como de habla todo lo que dices lo que piensas y cómo te comportas porque todo eso se traduce en un alto o bajo rendimiento y eventualmente cuando hay un proyecto de ganar o perder se refleja en eso ganas o pierdes pero obviamente queremos ganar no hay lugar para el ego en aquí en todos estos proyectos sino que la disciplina es digamos el arma la herramienta que te sirve para llegar a lograr lo que quieres el principio aquí dice cuando el ego nubla nuestros juicios y nos impide abrir el mundo tal como es el ego se vuelve muy destructivo y admitir errores tomar posesión desarrollar un plan para superar los desafíos son parte integral de cualquier equipo exitoso entonces yo te pregunto a ti cómo juega el ego en tu vida qué tanto es importante el papel que el ego tiene en tu vida en tu trabajo sobre todo cuando algo sale mal cuando te sientes mal o alguien se siente mal porque no salieron las cosas como ellos querían y entonces te culpan a ti o tú culpas a otros capítulo 5 es una de las leyes del combate que se llama cúbrete y muévete aquí cuentan una historia donde están en una situación muy difícil y entonces no pueden no pueden huir no tienen que enfrentarse al enemigo y ellos hacen un análisis rápido de la situación para entonces poder cubrirse y moverte aquí hablan principalmente del equipo del trabajo en equipo dice el principio cubrir y moverse la táctica más fundamental esto significa trabajo en equipo cuando toman la decisión de qué hacer están todo el equipo cubriendo a alguien que está tomando la acción de moverse para entrar en una mejor situación y reducir el riesgo dice aquí cada miembro del equipo es fundamental para el éxito el esfuerzo principal y todos los esfuerzos de apoyo deben estar claramente identificados el equipo en general falla a pesar de que un miembro específico o un elemento dentro del equipo hizo su trabajo con éxito esto es muy importante no porque uno o dos o tres del equipo usualmente son equipos de cuatro a seis personas de lo que habla aquí el libro no porque ellos lo hayan hecho bien el equipo logró el éxito la evaluación del éxito sólo cuenta cuando todos hicieron lo que debieron de hacer de manera ordenada de manera disciplinada y con conciencia acerca de lo que querían hacer eso es muy muy importante aquí hay tres puntos que me llamaron la atención dice trabajo en equipo significa que todos son equipo y que todos tienen la misma misión no quiere decir que unos son más o menos responsables de todo no sólo el equipo sino todo el equipo todo la esto aquí hablan acerca de una aplicación para el mundo de los negocios estaban hablando acerca de un equipo donde se estaba pues fracturando no había personas que pensaban de una manera y otros de otra entonces realmente no había una cohesión en el equipo y ellos aprenden estos tres puntos para volver a trabajar en equipo trabajo en equipo quiere decir que todos son equipo y que todos tienen la misma misión el equipo no solamente son esas personas trabajando sino toda la corporación todos los departamentos las subsidiarias que tiene esta corporación y por eso mismo hay que comunicar lo que todos estamos haciendo esto viene después requiere un cambio mental acerca de lo que significa trabajar en equipo y para esto deben de trabajar juntos y apoyarse mutuamente como un solo equipo repito no solamente los que están trabajando sino toda la organización en el capítulo 6 habla acerca de hacerlo sencillo puesto que a veces nos enfrentamos a cosas muy complejas muy dependientes una de otro y para compartir un plan de trabajo si no es sencillo es muy difícil que todos recuerden y que sepan exactamente lo que estamos haciendo el principio dice simplificar el combate simplificar perdón simplificar en el combate como en la vida ha este heredado capas de complejidades o sea quiere decir aquí que cuando estás digamos combatiendo no hay tantas cosas que dependen de otras personas que no están ahí que entonces hay diferentes capas de complejidad que para entonces comunicar esa complejidad pues no ayuda no ayuda porque el resto del equipo debe de entender tres cuatro cosas principales y recordarlas siempre cuando los planes y las órdenes son demasiado complicados es posible que la gente no los entienda entonces hay que hacer las cosas totalmente sencillas para que el trabajo en equipo no sea más sencillo obviamente recuerda y otra cosa aquí es muy importante cuando se hace un plan complejo sencillo pensamos que el competidor en el caso de los negocios no va a hacer nada pero siempre hay que recordar como dice aquí que el enemigo o el competidor o los que no están en presentes siempre tienen un voto ellos también tienen un plan que van a actuar y que obviamente van a impactar en tu plan para cambiarlo en el capítulo 7 habla de otra ley de combate priorizar y ejecutar una situación compleja donde hay muchos riesgos donde no hay mucho espacio de manubrio hay que entonces decidir qué es lo más prioritario para entonces ejecutar y que el cambio de esas prioridades no te impacte el objetivo final aquí hay es un capítulo un poco más largo los principios es relájate mira a tu alrededor y toma una acción para priorizar hay que estar tranquilos de mente y de cuerpo y de emociones puesto que si no lo hacemos así las prioridades no son como deberían ser para lograr los objetivos del equipo aquí hay varios puntos para implementar priorizar y ejecutar un líder debe de hacer varias cosas incluyendo evaluación evaluar el problema de mayor prioridad cuáles de todos los problemas que nos estamos enfrentando resolviendo cuál tiene la solución que genera un mayor retorno a corto plazo para entonces tener más espacio de manubrio diseño en términos simples claros y concisos el esfuerzo de mayor prioridad para su equipo cuál es el esfuerzo que todos debemos hacer a corto plazo para lograr el mayor resultado desarrollar y determinar una solución poco a poco una a una dirigir y ejecutar esa solución enfocar todos los esfuerzos recursos hacia esta tarea prioritaria pasar el siguiente problema de mayor prioridad y repetir lo que acabamos de decir cuando las prioridades cambian dentro del equipo pase la conciencia situacional no o sea eso quiere decir compartir dónde estamos no hacia arriba y hacia abajo de la cadena de comando y no permitir que el enfoque de una prioridad provoque la fijación de objetivos eso es muy importante siempre hay que mantener más o menos dónde estamos y cuando leí este capítulo me acordé de lo complejo que puede ser vivir en una situación en esta situación y ser y tener salud por ejemplo muchas preguntas a veces digo muchas personas nos preguntan oye por dónde empiezo esta pandemia me impactó en mi salud y quiero mejorar por dónde empiezo la parte física mental la parte de finanzas empiezo pensando en mis objetivos a más largo plazo o empiezo resolviendo las cosas a corto plazo entonces creo que este capítulo sobre todo aunque habla de obviamente de una situación de guerra y luego hay una aplicación de negocios también se puede aplicar en esto que todos estamos viviendo por dónde comenzar y por ejemplo cuál es el esfuerzo imagínate que la pandemia impactó tu salud impactó tus finanzas y ahorita estás buscando trabajo o tienes un trabajo que estás comenzando puesto que te despidieron ¿no? motivo de la pandemia entonces hay que ver qué es lo que debe de estar fijo y sólido a corto plazo para poder caminar hacia los plazos de mayor periodo ¿no? entonces por ejemplo qué es lo que puedes hacer a corto plazo para pagar tu renta para asegurar que tu cuerpo funciona bien ¿no? tener una buena dieta y hacer ejercicio lo que puedas hacer 20 minutos diarios ¿no? quitar comidas procesadas y comer comida natural que viene de la naturaleza y hacer algún negocio que pueda darte efectivo a corto plazo para darte cierta libertad de visión ¿no? pagar lo que tengas a corto plazo entonces hay una serie aquí de de principios como dije estas son mis notas que ayudan a cualquier situación donde nos enfrentamos a esto que nos estamos enfrentando donde hay muchos problemas y poco espacio de maniobra ¿ok? capítulo 8 el comando descentralizado algo excelente que tiene que ver mucho con la confianza dice aquí que los seres humanos no somos capaces de gestionar a más de ¿qué dice aquí? 6 a 10 personas ¿no? hay debido a la estructura de muchas organizaciones hay personas que son este que tienen muchos subordinados a veces 20 a 30 y es muy difícil que esa persona pueda tener un buen papel de líder en cada uno de ellos ¿no? entonces lo que aquí se invita es formar pequeños equipos de trabajo para que cada líder en diferentes niveles pueda ver entre 6 y 10 personas máximo dice aquí los equipos deben dividirse en elementos manejables de 4 a 5 operadores con un líder claramente designado y esos líderes deben de comprender la misión ¿no? a pesar que sean varios líderes en toda la organización deben estar muy claros acerca de lo que se trata de lograr comprender el objetivo empoderar a los líderes juniors o más jóvenes y asegurarse que entienden no sólo qué hacer sino también por qué lo están haciendo los líderes jóvenes entienden deben de entender dentro de su autoridad de toma de decisiones hasta dónde pueden tomar decisiones ¿no? y eso es un tema de confianza ¿no? que se da entre los líderes capacitar para tomar decisiones conciencia situacional ¿no? estar conscientes de lo que está ocurriendo todos los días en los contextos de cada uno de los equipos de trabajo y desglosar el equipo de tal manera que sean manejables como lo dije antes este es el capítulo 8 que se llama comando descentralizado en el 9 es planificación y después de todo lo que hemos hablado parece obvio hablar de planificación ¿no? planear aquí dice que hay tres cosas sumamente importantes en cómo planear mantener elementos de sorpresa esto es que cuando el contexto cambia por ejemplo nos va a llegar otra pandemia la acción digamos más importante que la perdón lo traduje un poco rápido hablando de eso ok es muy importante cuando las cosas cambian ¿no? tratamos de cambiar nuestra velocidad para adelantarnos al riesgo que estamos viendo que se está generando y aquí lo que dice es que si cambias la velocidad entonces puedes perder el foco ¿no? mantén tu velocidad ¿no? y observa lo que está cambiando que parece que es una sorpresa una vez que ocurre ese cambio ¿no? dice aquí la velocidad es lo más importante imagínate que no sé tienes un restaurante y vuelve otra pandemia y te cierran el restaurante ¿qué puedes hacer ante ese cambio? entonces para seguir generando digamos un flujo de efectivo dinero ¿no? aquí dice la velocidad es lo más importante generar digamos ya sea otro negocio o un negocio similar lo que hicieron muchos restaurantes es como sabes vender su comida a domicilio ¿no? y entre más rápido puedas hacer eso pues mejor despejar y asegurarse que el objetivo está ahí y que cambia rápidamente de acuerdo a lo que está ocurriendo como sorpresa y dice aquí un buen una identificación positiva a veces cuando hay cambios en el mercado en tu mercado cambias en el contexto social económico no estamos seguros exactamente de lo que quiere decir ese cambio y aquí lo que dice es que debes de observar y tener evidencias de lo que tú crees que está ocurriendo porque si no ¿no? vas a tomar una acción con base en un engaño vas a pensar que algo está ocurriendo y no es exactamente eso ¿ok? esta parte de planeación tiene una lista bastante larga ahora no la voy a leer este acerca de todo lo que debemos de hacer para que la planeación se ejecute de acuerdo como es necesario y requerido ¿ok? capítulo 10 liderando hacia arriba y hacia abajo de la cadena de mando y aquí el principio creo que lo dice todo todo buen líder está inmerso en la planificación ejecución de tareas proyectos operaciones para llevar el equipo hacia un objetivo estratégico ¿no? pero ¿qué pasa cuando tu líder no toma la decisión o no hace algo que obviamente tiene un impacto en ti? entonces en lugar de estar esperando a que el líder haga algo aquí lo que nos dice es ¿por qué no te preguntas qué es lo que puedes hacer por esa persona? para que entonces pues tú seas el líder de él o de ella ¿no? suena algo curioso pero lo más importante no es mantener aquí el estatus sino que las cosas funcionen entonces a mí me gustó mucho esto de llevar el líder el liderazgo hacia arriba y hacia abajo dos puntos del principio que acabo de leer dice debe comunicarse de manera rutinaria con los miembros de tu equipo para ayudarlos a comprender su papel en la misión general ¿no? y luego la segunda parte dice liderar la cadena de mando requiere salir de la oficina y estar cerca de pues la línea frontal o dependiendo tu compañía en tu familia por ejemplo yo lo entiendo como acercarte a todos los miembros de tu familia a todos tus hijos e hijas y ver qué está pasando con ellos y observar a las tropas de la primera línea en acción para comprender su desafío y leerles o compartir con ellos la intención del líder supremo digamos el comandante entonces esta parte de liderar también invita a obtener información de lo que está ocurriendo no solamente en tu equipo sino en tu organización en tu familia en tu barrio en tu edificio para entonces llevar esa información hacia arriba y hacia abajo y que las cosas funcionen a través de tomar decisiones de manera adecuada y en tiempo adecuado ¿no? ok finalmente dice aquí liderazgo al final del día esto es muy importante por eso lo puse aquí creo al final del día una vez terminado un debate por ejemplo sobre un determinado curso de acción y tu jefe ha tomado una decisión aunque tú no estés de acuerdo con esa decisión debes de ejecutar el plan como si fuera tuyo esto es sumamente importante y esto lo llevo no solamente a cuestión de de organización o de un trabajo negocio creo que si hiciéramos eso en nuestro país o en muchos países creo que funcionarían mejor aquí me di cuenta cuando estaba leyendo esto me di cuenta cuánta energía ponen las personas para por ejemplo criticar a nuestros líderes no es cierto son seres humanos cometen errores a lo mejor tú no votaste por quien está ahorita en en la administración pero creo que entre criticar no y tratar de mostrar todos los errores que ellos hacen o lo que dice aquí seguir el plan como si fuera tuyo hacer caso no ser un buen ciudadano seguramente nuestro país funcionaría de otra manera y claro si estás en desacuerdo con su liderazgo pues hay caminos públicos formales donde entonces puedes participar y apoyar a otras propuestas para que entonces todos vivamos mejor pero creo que la mayoría de las personas se dedica y limita solamente a la crítica lo cual no nos sirve a nadie muy bien ya vamos a terminar capítulo 11 y 12 capítulo 11 decisión en medio de la incertidumbre ok cuando hay mucha incertidumbre mucha gente se queda paralizada no y esto está mal hay que tomar una decisión puesto que la no acción es lo peor que puedes hacer aquí es lo que dice los líderes no pueden quedar paralizados por el miedo deben de tomar no deben de tomar ninguna acción digo no tomar alguna acción o quedar en la inacción es lo peor la peor opción no hay una solución 100% correcta eso te da muchísima libertad claro cuidando ciertos límites no de tomar una decisión y una acción la imagen nunca está completa la información que nosotros tenemos para tomar una decisión nunca está completa entonces hay que ser capaz de tomar decisiones con prontitud sentirse cómodo con la información disponible y decir ni modo esto es lo que tengo y luego ajustar rápidamente en función de la evolución de las acciones creo que esto sería una buena receta en la incertidumbre que todos vivimos por la pandemia y el capítulo 12 ya es el final disciplina igual a libertad la dicotomía de los líderes voy a empezar con este punto que creo es sumamente importante que lo llevamos a cabo aquí en Maxioma disciplina es igual a libertad a veces piensan que las personas que somos muy disciplinadas no tenemos libertad a lo mejor piensan que alguien más nos ha dicho qué hacer pero simplemente al hacer lo que nosotros necesitamos y también queremos de forma disciplinada nos da enorme libertad de acción un ejemplo muy sencillo y creo que hay varios libros acerca de eso levántate temprano y haz tu cama a las personas que tienen ayuda doméstica dirán pues para qué hago el trabajo de otra persona y para qué me levanto temprano si no me ayuda nada nadie está despierto bueno la disciplina que te invita a generar o más bien la libertad que te invita a generar con esta acción disciplinada de levantarse temprano y hacer tu cama no es simplemente que compartas que eres disciplinado y haces tu cama sino empiezas con una acción sumamente positiva que es limpiar el lugar donde duermes puesto que seguramente te haces sentir bien en las noches cuando regresas a tu cuarto y la ves tendida aunque otra persona lo haga qué mejor sensación de ver algo que tú hiciste que lo hiciste bien y sobre todo que si esa acción que haces te permite tener mayores recursos como puede ser tiempo para entonces tomar una siguiente acción en tu día entonces esta esta parte a mí me a mí en lo particular me gusta mucho les voy a leer algo que que dice aquí tomé algunas notas todo está ligado y aquí hablan de la productividad y desempeño a la disciplina esto exige control y ascetismo para entonces te da libertad de acción una vez que eres disciplinado con tu nutrición por ejemplo te puede dar libertad entonces iba a decir a comer algo más pero realmente esa no es la libertad si comes bien te sientes bien entonces tienes libertad de tener un desempeño físico como pocos si lees libros por lo menos dos veces dos libros al mes que creo que es bastante aceptable como los libros que les puse aquí te da la libertad entonces de conocer muchísimos temas que te van a ayudar en otras cosas de tu vida de tu trabajo en fin los principios son muy importantes dice la disciplina es libertad en medio de su comprensión opuesta puesto que muchos piensan que la disciplina no es libertad debe ser equilibrada tampoco estamos hablando que todo el día sigamos un plan muy específico de acción el liderazgo requiere encontrar el equilibrio en la dicotomía de muchas cualidades contradictorias por ejemplo el líder jefe tradicional que parece que da órdenes genera una dicotomía entre lo que es dar órdenes y cuidar e importarse por su equipo de trabajo parece que son dos cosas contrarias pero un líder debe de tener ese balance para ejecutar las dos áreas de manera maestra el liderazgo requiere encontrar perdón ya lo había leído el solo reconocimiento de esta la libertad es una de las herramientas más poderosas que tiene un líder y al final termina como invitando o recordando algunas cualidades y tomando en cuenta esta dicotomía acerca del liderazgo sobre sobre cómo debe comportarse un líder y la verdad cualquier persona un líder debe ser tranquilo pero no robótico usa y muestra las emociones con sabiduría nunca pierde los estribos un líder debe tener confianza pero nunca ser arrogante un líder debe ser valiente pero no temerario un líder debe tener espíritu competitivo pero también ser un perdedor amable un líder debe de estar atento a los detalles pero sin obsesionarse con ellos un líder debe ser fuerte pero también tener resistencia física y mental un líder debe de estar cerca de los subordinados pero no demasiado y finalmente un líder debe de ejecutar todos estos principios de stream ownership mientras ejerce el comando descentralizado que quiere decir aquí que debe de confiar en la gente que tiene en su equipo de trabajo en su organización el resumen final del libro está expresado de alguna manera con estas palabras como líder ya sea en un contexto militar o comercial debes asumir la propiedad o este stream ownership total de tu equipo de trabajo y de tu trabajo de tus acciones hacerlo significa asumir la responsabilidad de los éxitos y fracasos de tu equipo redactar planes detallados que tenga en cuenta los riesgos y mantenerse mantener líneas de comunicación estrechas en todas direcciones un consejo práctico yo les diría es descentralizar el mando para una gestión eficaz pensando en el mundo de los negocios de los grandes corporativos como regla general las personas no pueden administrar de manera efectiva a más de 6 a 10 personas directamente no obstante muchos líderes empresariales gestionan equipos mucho más grandes aquí los principios de gestión de Navy SEAL de Stream Ownership puede ayudar primero divide tu equipo en subequipos que contengan no más de 4 a 5 personas cada uno con un líder designado asegúrate de que estos líderes comprendan la misión general del equipo de la organización así como su objetivo final y luego capacita a tus líderes subalternos o jóvenes para que tomen decisiones que ayuden a alcanzar esa meta por su cuenta esta estructura funciona bien sin abrumarte personalmente muy bien bueno este es el aquí estoy perfecto déjenme regresar aquí este es este análisis de este libro yo se los recomiendo no lo encontré en español en una de esas hay pero yo no lo encontré así está la publicación aquí está la foto que les decía del club del 445 ahí están en Nueva York con varias cientos de personas haciendo ejercicio y si tu bienestar es importante si tu salud es importante si tu equipo de trabajo tu familia es importante y aunque tú no parezca que seas él o el líder de ello seguramente tienes responsables que de alguna manera te hacen líder de algo en todas áreas de tu sociedad entonces yo te invito a leer este libro este resumen que tenemos nos ayudó a generar un pequeño manual compartido con otros o integrado con otros libros de liderazgo si te interesan simplemente envíame un correo a ramiro arroba maxioma.mx y con gusto te lo envío y este es el final te agradezco tu atención y nos vemos a la siguiente hasta luego